Ah, de lo que, guardo calle, movimiento paralelo freestyle, es la rima 21-16 Ah, tu me quieres frontear con lo que yo te puse, paqueteando con mujeres que ya yo la use Si corono la puerta voy a comprar una UCI, pa cuidarme de la envidia y de los caretuses Tu me quieres frontear con lo que yo te puse, paqueteando con mujeres que ya yo la use Si corono la puerta voy a mandar una UCI, pa cuidarme de la envidia, oye Ah, y falta el peso pa los polis, fíjense color y placa, pa que me den banda cuando yo ande con el aca Si le falta te respeto a uno de los perros la maca, di lo que quiera de boca, el que le pique y que se arraca Yo pa que traiga un flow que esta noche está de fiesta, también la feeling plain que sea la guapa, sea la flaca Tal vez se altera en la guagua y me quiere pasar una teta, hoy se corre una vuelta, el patrón me pasa una paca Una pesa de la cuadra, el pesador no va a doblar, puede pasar dos o tres bates, eso no te va de cuadrar Los menores y en el plato, la conexión amarrada, si cobra y pasa de nuevo el vaqueo tendrá pedrada O dime que tu crees, que yo no se que tu hablas de mi, lo que pasa es que no guardo rencor, soy un infeliz Que la entrada de la Jacoba, no me han mangado a mi, tengo pilas de colegas que le han hecho bobo ahí Entonces tu sabes que lo que es verdad, esto es movimiento paralelo, ey, tu sabes que lo que es Ah, 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 y bajé ruso con la bandera de aquí, junto me encaretado lo que me pusieron así Por la culpa de toda la demagogia que hay en el país, yo estoy en un sistema que ya no creo ni en mi, ni en mi Y bajé ruso con la bandera de aquí, junto me encaretado lo que me pusieron así Por la culpa de todo lo que hay en mi país, ya estoy en un sistema que ya no creo ni en mi Y bajé ruso, azul, rojo y blanco la bandera, antes la vapi le hebrei y ahora no me llega cualquiera Para que me obligan que me la pusiera al querer manipularme, pa' que tenga que hacer lo que yo quiera Sigo en el mismo bloque, traño parame en la esquina, con los mismos panas que yo creía que eran purina Tu estás loco, ahí si hay, oye como que dice, 21 la familia, somos de perros criminales 21 la familia, el 30 que se sale, guardo calle, y ondo, tu sabes Ah, tengo sangre de perros criminales, 21 la familia, el 30 que se sale, nativo de la favela, no tenemos iguales Aquí corremos 21, 16 reales, tengo sangre de perros criminales, 21 la familia, el 30 que se sale Nativo de la favela, no tenemos iguales, aquí todo el mundo, tu sabes Oye como que dice, ay, ay, igual lo que se vire es más Total, va a faltar ojo pa' ver, los rochi dicen que pello doblase, no me hay que prenderlo Son purilla, que con cara es mamá ñema los primeros, ahora pagarán los justos por un tro de mamá huevo Que le dan los breaks, y doblan hasta sin dinero, dije que tú das planazo, por eso yo quiero verlo Que mencionen al que tú le ha hablado duro por los menos, usted lo que es más más bueno Y eso todos lo sabemos, violando código, ahí le llega y quiere un muchacho Si te veo por ahí, aunque guardo diga que no te cacho Con la boca, como un pantalón bombacho y no te quita de la calle Y pa' qué si tu mujer te pega cacho Guardo, llévese de mí, le dije lo que hay que hacer Cáchalo de lado pa' que se le hablan a la planta de los pies Parece que no le llegó, que en su video no vibre Que estaba ahí, porque con guardo me tenía que mover Por mi madre, que nunca me han gustado los peines chiquitos Cuando casi no había hembra, yo andaba con un machito En mi hueso en especial, cañón corto, chiquito Dime tú quién hace cuentos, si yo he tragado con perpito Cilindraje sin control, el equinón de las pipas Sacó el nebula, todo el mundo amaneció con una chispa Se lo voy a dejar ahí, porque hay códigos que a veces ni se montan, oíste Pa' que esté claro El Minion es la casa Oye que lo que, melodía que fuga Dice, dice Ay, ah, ah Y es que esta es la historia de Manuelito, llamado Carlos Que en su familia fue el hijo a batarlo Se forzó por ser el mejor, pregúntenselo a guardo Sin embargo, la gente a mí me critica cuando salgo Que soy un delincuente, un desgraciado Gracias a nadie atracado y no por parte de alma Siempre he estado armado, a la atención no me ha llamado Quistarle lo que usted se haya ganado Pero pa' ellos sigo siendo un desgraciado Mi familia no me entiende Que yo lo que ando es atrás de mis sueños Pero me quitan la fuerza en poner empeño Soy bucón de de pequeño A los siete años vendí a bollo Después helado y a los veinte horneando pollos Pero que sigo en el hoyo Y de esto yo no he visto un beneficio Parece que fue en vano ese sacrificio Gracias de no que hay buen picio Aunque me han juchado pa' que lo haga Y si me hubiese llevado ya había hecho una plaga Pregúntenselo a rollo, a la ricura, a guardo calle y a su nido Todas las malditas vainas que yo he vivido Y papá Dios a mí me vendió Y me dio un bebecito impresionante Que me tiene con ganas de echar pa'lante Tú sabes que es un bebo el lápiz Paderno, me lo quieren robar Pero nadie le llega donde lo puse Tú sabes qué Hay dos tipos de vainas Que la Tauro tiene el martillo y la Clonó Calla, vea lo que vea Que aquí la lengua no se chancea Andamos con todo tipo de hierro Diga usted lo que desea En la media hay treinta cázulas Si el peine se basea Que andamos en esta misión hay que cumplirla como sea O sea, no fui yo que quise coger cacajo Pero crecí en la favela donde se atraca de relajo Los menores con el caco entrogado te hacen el trabajo Puedes tener un fusil y de una vez te van pa' abajo Ando surtando pepas por la calle de mi entorno Si yo tengo la pistola, el peine 30 me conformo Con pares de corita más caliente que un horno Yo no confío en cuero pa' que no me pegue el cuerno La Tauro tiene martillo, la Clonó no tiene martillo Tiene que meter el dedo pa' poder jale el gatillo Ay, qué bonito sabe ese carrito Ay, qué bonito sabe ese carrito Ocupiendo, la Tauro tiene martillo La Clonó no tiene martillo La Tauro tiene martillo La Clonó no tiene martillo La Tauro tiene martillo La Clonó no tiene martillo Caquillo, caquillo Ay, qué bonito sabe ese carrito Ocupiendo caquillo Caquillo, 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 caquillo Y qué bonito Por ahí una vaina que dice Ah, si yo me muero hay bobo Y si no me muero también Estoy puesto para ser un robo Todo el que me ponga un reten Pa' robamelo y dale su logro De peco cambe Envenenalo pa' que la pena No sea tan grande Envenenalo, envenenalo, envenenalo Y es que me envenenalo, envenenalo, envenenalo Ah, ah Y es que me envenenalo, envenenalo, envenenalo Me envenenalo, envenenalo, envenenalo Y es que me envenenalo, envenenalo, envenenalo Suave como una nube Voy a hacer vapor Un ave que hay Y siempre doy rodillas, tío Que es el que no me desampara Y mi vieja con su afán me decía que me cuidara Por la alta, el cilindraje Me dio obligado a dar para Y llorando pa' que en la favela A mí no me pasara Empecé a fumar con Jan Como a los dos y trece Jonathan con un chique Dierame una vuelta a veces Momo matándome a palo Dice pa' que me enderece Y que va en esa edad Es que la ambición te crece Y de que tú me hablas ¿Cuál es tu teoría? Si de lo que tú presumes Que yo vivo al día a día Vende droga, dale bobo a gente Y pile truchería Y sabe que hablar Ante el fiscal es la fiscalía Envenenalo, envenenalo, envenenalo Y es que Envenenalo, envenenalo, envenenalo Tú estás del sábado Que nosotros tenemos El bajo mundo también A ti, güey, oíte Rapero neto Melodía que funde Tú sabes Guardo Calle De la mano de Guardo Calle La mente maestra El más psicópata Y oye como que dice Ah, y es calambre que uno da Es calambre que uno da Mis menores se mantienen lejos De la sociedad Es calambre que uno da Es calambre que uno da Le quito el 30 pa' que yala Con el martillo pa' atrás Y es calambre que uno da Es calambre que uno da Mis menores se mantienen lejos De la sociedad Es calambre que uno da Es calambre que uno da Le quito el 30 pa' que yala Y si jale primero tú te vas Si jale primero tú te vas Si jale primero tú te vas Porque si jalaron ellos La van a pisar Y si jale primero tú te vas Si jale primero, eh, eh Es que si jale primero tú te vas Porque si jalaron ellos, ay Y ahí el diablo, que calabro un transparente Tengo puestos mis muñecos y probaron mole Y se ponen inquietos pensando en dale cacha A que le faltó el respeto, nací delincuente No me he pensionado y muero en esto Los tiempos cambian, ya la gló la vemos como rolo Menores que me dicen rimas, tú no mueres solo Estamos aquí, porque me mantuve fiel al coro Y no ronques, gaspe, pa' que te tumban los marbonos Mi papá dejaba la pistola, guardé en una bota Yo dañado en Juntiña y es que la mente Me explota de primero, mango una tronchenta Después una grandota, andaba ruli como Yelkin Que cojo él botaba nota, oíste El rey per campesino Y llega el hambre que uno da Y llega el hambre que uno da Y mis menores se mantienen lejos de la sociedad Pómalo ahí Oye como que dice Esto se hizo Del mundo de la care Vivimos aquí plantados luchando en este mundo Con piles de bobo que no me querían Decirme con dos panas puros, en verdad no tengo ni seis No me dejo abobiar porque soy un tigre del I-6 Vivimos aquí plantados luchando en este mundo fey Con piles de coco que no me querían de ese break Si te cuento los panas puros, en verdad no tengo ni seis No me dejo abobiar porque soy un tigre del I-6 Me amenazan de enterrarme Pero toditos saben lo que cuesta Hacemos un bulto y que después frené café con la clopeta sin pégame Ya tengo el uriñero y cancelero mamándome el orillite La dos de esta es que mi vida no fue fácil No te caigo bien, no te entremete El plan que Dios tiene conmigo es más grande que este planeta Ven, contrame Si quieren que yo le venda una fiesta Tiren rápido y hablen de papeletas Y nueve de boca, den de crío Todo el tiempo yo en mi cuarto la ruña O aunque no te miento el parque me quisien Poner candado, la de maco y a la de este todo en todos lados Pero ya no le funciona porque ahora es que yo estoy más y calado Fricka, pelada que la cabeza fría, Ariel y también yupa Gente que no saben de eso, le quieren hecho una culpa Dios, si te cuestiono por favor tú me disculpa Voy tan duro que la oportunidad le partí la nuca chuki Aquí es que somos todos los que un cuero busca No me engañe una ramera, trabajión de chapa y lucas Soy el mango, que hablan Wellington y el primo Lucas Te machuca y vivimos Gustavo, guardo calle Guardo no adivina, eh Pa' que estén claro Dímelo so poco entonces ¿Qué dice? Ay, ay Y es que los aforos están tolitos Nada me esperando que den coordenadas tolitos Que bajen los peles pa' la manada y tolitos Y yo con capelaje en la favela Si nos ponemos chukis salimos por cabadas y tolitos Los aforos pelando que den coordenadas tolitos Que bajen los peles pa' la manada tolitos Y yo con capelaje en la favela Y si nos ponemos chukis Y es que los aforos están tolitos Los aforos están tolitos Los aforos están tolitos Hoy nos vamos chukis, vamos a prender hasta la Venezuela Que hoy me voy a cicalar, me quiero bañipelar Y voy a bajar pa'l callejón con la decapelar Alguien me haga un palanqueo, no lo voy a dejar Ay, si se pone medio bruto, lo voy a desmantelar Ay, y tolito, ay, y tolito Con una vaina nueva que pejea Ay, tolito, oye como que dice Ay, ay, y me fui ruling con Tatiana Le gusta aprender de la marihuana Prenden un corito con tres hermanas Si tú la ves, ¿qué pasa? Mejor no haga cocote Porque tiene su feria y una villa en Punta Cana Me fui ruling con Tatiana, Tatiana, Tatiana Me fui ruling con Tatiana, Tatiana Tatiana, me fui ruling con... Ay, ay, oye como que dice Ay, ay, y salí con ella guayando Rulaya haciendo cero, los foros tan prendidos Quiero hacer un repelmero, déjame doblar Aquí, que allá adelante tengo una que si me ve En la casa me pegaste a los calderos, mami Agarraste de gante, yo sé que tú eres un peli Lo que te dé le toque, no saliste con Brasile Tu amiga me radio, quiere que te desmanteles Comprobante fiscal, puse a mi nombre en los papeles Ella se llama Tatiana, al 100 como dice el W Los circuitos son los lunes con los perros que apelar Mami, llama a tu transmiga, dile que vamos a pelar Yo voy a hacer su diligencia, lo que antes él quiere empelar Tatiana, donde te encuentres yo con una nota en alta Me pasé velocidad y voy a bajar rota o en cuarta Por ahí un cuchicheo, ya tienes la gente alta Donde yo te no me prendes, que tú a mí no me haces falta Me fui ruling con Tatiana Tatiana, ¿dónde tú estás, Tatiana? Yo te estoy buscando desde la mañana Pero tú andas por ahí fumando marihuana Tú crees como que a uno no le llega a Ana Tú vas a ver mañana, Tatiana Oíde ¿Qué es lo que es entonces? Guardo Calle Guardo Calle Récord La plataforma que da dinero, él arrima, me lo diga, que funde Y hoy es noche de blanco, zapato blanco Un gorro blanco y vendiendo del blanco Blanco, zapato blanco Tú no te tranca con los cueros Que hoy es noche de blanco, zapato blanco Un gorro blanco y vendiendo del blanco Zapatos blanco Oye, ¿cómo que dice? Y hoy es noche de blanco Y yo atraco un banco Me doy dos pa' arriba y de la garganta me tranco El mani vos habla mucho porque tan seguro el santo Y ando con la mente yuki fugawa dentro de un campo El gerente cierra banco Y yo abro los bancos Me busco el efectivo, me voy a robar Jenny blanco En un coche blanco, vestido de blanco Con los vidrios abajo y como un Monte Carlo blanco Con un role blanco Rumpo a una fiete, Romeo santo Mejor llévate de lo que yo te canto Con un role blanco Rumpo a una fiete, Romeo santo Mejor llévate de lo que yo te canto Y es que eres talento, millonario No dependo de un salario He visto gente seria y se convierte en el sicario No hago nada retregándote lo que vivo a diario Si es gracia que soy real, soy estrella en mi vecindario No sé si tú me entiendes 21-16 Noche de blanco Oye ¿Sabes qué? Voy donde estoy, te digo una baile Puedo ir con tu pan ¿Por qué? Y cuando están con uno hablan mal del otro Y cuando están con otro hablan mal de uno Ellos lo que quieren es borrarme el rostro Por eso es que yo no me rostro con ninguno Porque cuando están con uno hablan mal del otro Y cuando están con otro hablan mal de uno Ellos lo que quieren es borrarme el rostro Por eso es que Ay, ay, ay Y sigan con su Jevi Drive Yo en el callejón con la misma mesita Y quién es que no sabe que vivo de la tanita Que siempre yo tengo eso Los domingos de visita Y que la dirección no me va a matar Por una librita te junta Con lo contrario Yo esperando inversionistas Los que saben quién yo soy Saben que rompo la pita Dicen que no soy artita Por la adema del momento Que no sueno Pero pronto seré el dueño de todo el tiempo Canto lo que represento Guardo, yo no le miento Yo no quise ser cantante Pero Dios me dio el talento Me dijo Persevera Que pronto llegará el tiempo Donde tu mamá no llore Y tenga el corazón contento Que llegará el tiempo Donde ya salga del hoyo Y que tenga otras ocupaciones Que no sea vender pollo La pista te hace pausa Cuando un verso desarrollo Porque canto creatividad No me gustan los toros Yo no critico los exponentes Del género urbano Me conformo con lo mío Respeto al que mete mano Con tobrego bacano Con el viejo y el menor Y siempre estoy contento Cuando estoy de mal humor Y no me gusta La careta de rencor Aunque a veces me la pongo Cuando prendo un L.I.M. de mentor Me llama menor Que le frene por favor Y de una llama un chuki Pa' que frene En un motor abusador Llegale Tengo los Tengo los subazules Con una merma africana Que capia hielo guandula Y con unos tenis del bule Que me quedan aprestados Y con la tabla en la cintura Que la llevo a todos los lados Siempre bajo perfil Eso no soy cotizado Soy decente Pero con un flow malcriado Buscando las pesetas Se van a quedar callao Y yo aquí donde guardo Fumando Y con tu mujer al lado Baje con el loco Pa' que te cruce Me querían no ver tu aderno Pero nadie me llega Donde los puse Después no me digan Que no abuse Que si los vuelos no brillaran Tu casa fuera el parque De las luces Se los voy a dejar ahí guardo Porque en verdad Se le está faltando El respeto a un par de gente Que sin mencionar el nombre Ellos saben que los que tú sabes Y uno es fresquísimo De la boca No se puede ser fresco De otro lado Es la rima Me lo diga que funden Mira El tipo este La galletica este La galletica ¿Qué fue? ¿Qué tú qué? ¿Tú sabes? Es que de este lado Te cocinamos En una olla de presión Llegó la nueva religión Pa' poner el hip en posición Con la fuerza de mi garganta Y en el puño un microfón Esto me sale natural Maní que estuvo de corazón Ya llegó a su caudeón El que seca tiene bronco Ustedes son unos ratones Yo el gato Casa ratón Soy peligroso Como balacera En un apagón Del sonido tollón Así que de me encanta Maricón Apareciendo loco Vayan desapareciendo Los que dicen que son duros Ya no lo van a ir sonando Lo estoy matando Con este ki Que duro está dando Y con el hipa Que yo ocupo Su caco Le estoy fundiendo No hombre De una galletica Que con eso Que el niño mío Se desayuna Muchacho Ya tú lo que era Tira si va a tirar Pa' que tú veas Que te la tengo ahí En el macuto Con tu video Guardo calle Ya tú sabes que a lo que A ti